hola qué tal amigos hoy jugamos a cycle 28 o ciclo 28 bueno pues de nuevo en la sección esta de hoy jugamos vuelvo a traer un juego arcade que parte más o menos de una base similar al clásico asteroids que todos conocemos y a partir de ahí ya se va separando aportando sus propios ingredientes para distinguirse del clásico y bueno básicamente las diferencias las encontramos en que aquí vamos a poder movernos por el escenario con scroll vale no va a ser una pantalla estática y aparte pues estamos ante unos enemigos que no van a consistir en asteroides sino naves espaciales y iban a tener unas mecánicas muy particulares que van a darle mucha personalidad al juego la manera de afrontar los peligros los enemigos ya que bueno pues no estamos quizás no se acerca la jugabilidad tanto a al típico bullet hell de máquinas arcade como vale sino que aquí pues lo que prima es un poco la estrategia vamos a tener que al igual que ocurría en el asteroides salvando las diferencias que aquí no son asteroides y no son naves vamos a tener que huir del peligro para para no 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 es ponernos a una muerte asegurada no no es como el típico su tenap de pasar entre dos balas o tres sea mucho con mucho reflejo no aquí es un tema diferente ya por eso me gusta porque si fuera así el típico bullet hell pues no no tendría valor para jugarlo no no se me da nada bien aunque bueno en el canal subí algún su tenap pero pero la verdad es que si no es muy difícil si es muy difícil no no se me dan bien los bullet hell en fin y aparte de eso pues el juego por lo visto tiene como una especie de cuenta atrás vamos a tener que sobrevivir durante un unas 24 minutos o más o menos en teoría son 28 ciclos de ahí el los ciclos digamos que marcan distintos distintos niveles del juego pero los niveles lo vamos pasando por tiempo vale no hay que matar a ningún enemigo si no queremos aunque obviamente la gracia del juego es matarlos y disfrutar no así que lo que vamos a hacer no y tiene ciertos bueno mínimos componentes de rogla y el juego ya que a medida que vamos acumulando partidas vamos a ir desbloqueando mejoras para nuestra nave que tienen que ver con el armamento exclusivamente podemos montar hasta un máximo de dos mejoras a la vez a escoger de las que vamos poquito a poco desbloqueando a lo largo del juego supongo que sumando puntos vale de momento nos faltan seis mejoras para desbloquear y tengo disponibles una dos tres cuatro cuatro disponibles que podemos montar dos de ellas yo voy a montar el multi shot que lo que hace es potenciar el disparo frontal vale y vamos a poner el doble doble drones que aumenta la cantidad de drones que nos que nos siguen ya que la nave tiene como una especie de drones que orbitan alrededor nuestra de nuestra nave y nos ayudan a destruir a los enemigos vale así que nada pues el típico arcade de toda la vida bueno el juego es nuevo ha salido hace poco en steam vale y nada pues yo creo que ya podríamos ir jugando no sé si me habré dejado algún detalle importante pero bueno básicamente hay dos botones ahora lo explicaré más sobre la marcha uno para disparar se maneja de manera muy parecida al asteroides y el otro botón es para propulsarnos ya que bueno pues hay que tenemos que tener algún acelerador no y nada más empezamos aquí y bueno pues giramos con la palanca izquierda a derecha y nos propulsamos con un botón estos están navecitas pequeñas azules son nuestros drones que nos protegen vale y nada vemos aquí que hay un poco de historia storyline arriba vemos un cronómetro que va haciendo una marcha atrás esa está cuenta de una cuenta atrás y luego en el hud se nos marca donde están a punto de aparecer los enemigos bueno bueno aquí vemos que hay un montón de drones amarillos hay que matarlos lo antes posible vale porque si no se nos echan encima hay que ir a por ellos en la prioridad antes de matar a la nave nodriza hay que como si fueran garrapatas hay que quitárselas de encima y bueno vemos que tampoco hace falta moverse mucho de momento depende del enemigo claro porque bueno vemos que mi nave está dañada no pasa nada en este juego si no disparamos la nave se regenera se cura pero obviamente tenemos que estar en una zona donde no hay enemigos claro no conviene ir muy lento en el juego porque de lo que se trata es de hacer el máximo de puntos posible en el menor tiempo posible ya que los enemigos cada vez van a ser más duros en función al tiempo que transcurra vale es una cuenta atrás vamos por 18 21 20 segundos vale así que contra más puntos mejor vale porque digamos que aunque en teoría cuando pase la cuenta atrás nos pasaremos el juego pero cada vez va a ser más duro entonces lo inteligente sería hacer el máximo de puntos madre mía parece que ahí iba a morir pero lo bueno es que íbamos de frente y si vas de frente te cargas a todo lo que hay por delante que son los drones y la mayoría de ellos no me han llegado a impactar que parezca que ha sido un ataque kamikaze que lo ha sido bueno vamos por el segundo nivel y ahora empiezan nuevos enemigos vale son 28 ciclos y este sería el segundo así que ahí en nada bueno esta nave es una puta cabrona voy a recuperarme porque estoy herido no disparo pero tampoco hay que dormirse demasiado vale parece fácil a fijaros lo que durado esa nave grande que va por nosotros la verdad que lo único que se me ocurre es ir a al borde del escenario al y de esa manera la podemos detectar con un poquito de tiempo vale así que a ver si cuando me llegue al segundo nivel si lo consigo me iré al borde del escenario mira cuando hay tantos drones lo mejor es matarlo lo antes posible vale en lugar de huir de ellos hay que matarlos vale realmente si nos damos prisa se pueden hacer muchísimos puntos en poco tiempo hay que matar muchas naves pero claro también hay que recuperarse si estamos heridos ahora estoy heridos vale seguimos voy a ver si me acuerdo y en otro intento voy a cambiar el arma porque podemos instalar distintas armas y supongo que las nuevas mejoras se consiguen haciendo un high score más alto del que hemos conseguido que el mío creo que está en dos mil y pico se vea arriba a la izquierda mi high score y bueno mi puntuación actual el high score aquí no sale ahora a ver hay ahí mira cuántos drones a mí la verdad que este tipo de juego me divierte mucho este tipo de control tipo asteroides o además el juego me parece bastante vistosillo a pesar de la simpleza gráfica porque tiene muchos efectos de partícula hoy obviamente no es que sea su gran virtud los gráficos pero aún así pues cuando hay explosiones y tal es bastante espectacular bueno ahí me he comido bueno ya me han matado de nuevo bueno mi récord está en dos mil quinientos treinta y uno y he hecho mil quinientos treinta y cuatro en este último intento bueno vamos a cambiar bueno de momento voy a seguir con este arma pero luego cambiaré vamos a poner otra y probar otra estrategia en realidad este primer nivel no es muy difícil si vas con un poquito de cabeza porque ya digo que aquí no estamos ante el típico bullet gel de pasar entre dos balas para porque lo que ocurre es que tenemos como unos una resistencia de unos diez impactos más o menos pero si nos dañan no pasa nada porque mientras no nos den más de diez veces seguidas nos podemos regenerar huyendo del escenario yendo del enemigo así que tampoco pasa nada por mirar a por ejemplo pasa por en medio no pasa nada porque ahora mismo pues como ya me he cargado a la nave enemiga me regenero siempre y cuando no me maten porque estos drones y listo lo que pasa así que sí que es verdad que conviene evitar el máximo de daño porque mientras estás recuperando te pues no estás haciendo puntos eso sí es verdad también es cierto así que tampoco hay que ser mira pero es que a veces es un poco inevitable recibir daño al menos a mí de momento me cuesta bueno aquí se están aglomerando muchos enemigos por cierto cuando disparamos tiene como una especie de retroceso la nave vale coge impulso hacia atrás un recoil que se dice en inglés creo vale eso también nos puede venir bien porque es una manera de huir a la vez que disparamos vale yo creo que es mejor así bueno bueno vámonos vámonos madre mía que se ha juntado la mar y morena madre mía estoy a punto de palmarla bueno según siguiente nivel siguiente nivel bueno ahora viene el puñetero enemigo bueno vámonos a vamos a intentar buscar el límite del escenario vale así es como vamos más deprisa disparando hacia atrás pero tampoco quiero ir demasiado deprisa porque me voy a comer la barrera y la idea que tengo es que no me maten porque si estoy aquí en el borde el zoom se aleja vamos a ver si llego ahora ahora estoy llegando este es el borde del escenario si bien el enemigo que tanto temo pues me va a dar tiempo a esquivarlo vale vamos a jugar por aquí cerca pero claro la clave tampoco está en perder mucho el tiempo mira se esquivan mejor estos enemigos teniendo el zoom más alejado bueno 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 así me puedo recuperar bueno bueno vámonos uy uy me he dormido me he dormido claro no me matan pero tampoco estoy haciendo muchos puntos o sea que no me está saliendo una partida realmente buena bueno 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 uy 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 que me acorralan vámonos me mataron bueno 2001 puntos justo no he hecho mucho se aguanta mucho tiempo pero en cuanto a puntos poquita cosa bueno a mí la verdad que el juego me está gustando lo que pasa es que ahora mientras comento pues tampoco me están saliendo unas partidas brillantes la clave está en ir aprendiendo con cada intento y y llegarte más lejos que es lo desafiante no porque obviamente si te matan todo el rato en el mismo lado pues no tiene mucha gracia porque la verdad que el juego es bastante largo y me da pena que en este en este vídeo no podamos ver mayor profundidad en el juego vale porque obviamente tiene muchísimos ciclos muchos niveles que deben estar muy bien vale con enemigos nuevos así que el juego creo que vale además es muy barato vale como tres o cuatro euros vamos ahí está ahí está vamos por aquí bueno pues no me ha ido tan mal parecía que me estaba metiendo la boca del lobo pero casi ni me han tocado los drones bueno no lo he comentado también es porque estoy jugando con el volumen yo mientras juego estoy jugando con el volumen bastante bajito pero la verdad que la banda sonora es bastante buena de hecho se vende también por separado ayuda muchísimo a meterte en el juego digamos que es lo más brillante más que los gráficos que realmente ya lo vuelvo a repetir los gráficos son sencillos pero muy efectivos bueno 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 madre mía me matan me mataron uff es que realmente huir desde luego es mejor a veces que atacar pero tampoco puedes estar siempre huyendo mira fijaros que casi he hecho el récord en 2200 casi he mejorado mi récord porque realmente la táctica que hay que tener aunque huir te da la supervivencia si huyes tanto nunca haces puntos o sea es mejor encarar al enemigo cara a cara y evitar que te mate matando sobretubantes no que es un poco lo que he intentado en el último intento vale tampoco es que hay que haya que ir como un loco simplemente cuando hay peligro en lugar de huir por por instinto pues encarar y matar que es lo que estoy haciendo vale eso ahora bueno ahora estoy herido ahora sí tengo que esperar porque ya me han herido bastante bien 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 enseguida volver a buscar un nuevo objetivo es de momento llevo pocos puntos pero puede cambiar si el enemigo está huyendo de nosotros bueno mejor no irá por él irá por otro bueno huyendo en dirección contraria a nosotros o buscamos otro ya está porque a veces lleva en una dirección contraria a la que nosotros vamos a buscar en busca de ellos pues huimos de él pero bueno aquí hay mucha aglomeración pues mira mientras disparo hacia atrás me alejo pero sin huir porque bueno sin dejar de matar quiero decir sigo matando al enemigo es la ventaja no que no es simplemente que voy marcha atrás y adiós no sino que voy a marcha atrás pero voy matándolos por cierto no lo subido a mi canal pero hay un juego parecido a este que se llama algo de ignitio y no lo recomiendo mucho la verdad que lo estuve jugando y no me gustó por eso no lo subido pero también bien ahora me han matado se llama algo de proyecto ignitio no no me acuerdo ignitio seguro pero algo no me acuerdo que más está también en steam y ese no me gustó tanto como éste porque no se era demasiado fácil le podías pillar el truquillo y no tenía mucha gracia en cambio este juego hay que tener habilidad además de estrategia por supuesto que también aquí igual no se trata sólo de habilidad ya lo comentaba al principio del vídeo que se trata también de estrategia pero hay que tener un mínimo de habilidad no es jugar con los ojos cerrados tampoco de hecho vamos me están matando un montón de veces bueno venga vamos rapidito donde están los enemigos poco hay que ir hacia los enemigos pero sin sin ser un kamikaze madre mía ahora sin ser como soy yo pero bueno aún así fíjate que estoy con la salud bien vamos a por este muy bien como vamos cañita cañita y matamos a los drones también a este también genial bien vamos tenemos 637 puntos estos son los que menos me gustan los que los que van en dirección alejando de ese de nosotros pero bueno éste era esta nave lenta hay otras más rápidas esta no ha pasado nada y fijaros cuántos cuántas partículas suelta la nave al destruirse esos detalles me gustan se confunden un poco con las estrellas pero bueno todo en una estética muy muy simple venga vamos y tenemos más enemigos para hacer puntitos bueno bueno vámonos 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 uff mierda manía obrado muy mal ay 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 qué mal he maniobrado bueno qué torpeza a ver si consigo hacer un intento decente porque madre mía no cada vez estoy jugando peor pero bueno también es verdad que es porque estoy queriendo puntuar bastante no voy a hacer el cobarde para mostraros más más enemigos pero sin hacer puntos no también estos drones siguen un patrón los enemigos que van trazando círculos si simplemente no te cruzas delante de ellos pues es más fácil matarlos porque tienen un movimiento predecible a veces es que se crea tanta confusión en pantalla que no sé ni dónde estoy con tantos elementos como además todo tiene colores muy parecidos y mi disparo es igual del mismo color que yo pues a veces puede ser un lío al principio acojona mucho esto de los drones pero tampoco te como tiene bastante esa guan bastante resistencia tampoco pasa nada pero luego por supuesto no hay que moverse demasiado porque si nos quedamos quietos hacemos una barrera de disparos que es la que intentamos que coincida con el enemigo no algo que bueno ya se hacía en el asteroide no vamos te fijas yo cuando intento matar a una nave me quedo quieto y creo una barrera de disparos así pues termina esa barrera impactando con el enemigo que yo quiero que impacte es la manera más rápida de matarlo bueno tenemos 1600 puntitos ya cuidadito vamos a ver si nos recuperamos no disparo porque vuelvo a repetir si no disparo me estoy curando bueno bueno ahí ya me salen estamos en el segundo ciclo bueno 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 vamos a ver por este enemigo me lo cargo me lo cargo lo cargo lo cargo me mata de lo lo mato yo bien lo matado lo matado no es la primera vez que lo mato pero este enemigo es muy cabrón ojo porque estamos han pasado 10 minutos de los 12 no sé realmente no creo que nos pasemos el juego simplemente a lo mejor el ciclo termina cuando pasen los 12 minutos que falta no lo sé es que no lo sé la verdad porque mi récord está en 2500 puntos y más o menos por donde estoy ahora en cuanto al tiempo bueno 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 madre mía tío qué desastre tío joder qué mal me han matado unos inútiles no me lo creo relajado hay que moverse tampoco hay que quedarse tan quieto a veces bueno pero la verdad que el juego está muy entretenido es la verdad es muy desafiante intentar hacerlo cada vez mejor a mí me pica bastante y vuelvo a repetir a mí este tipo de juegos con este tipo de control me encantan y aunque pareja mentira pues he estado haciendo un poco de memoria y buscar referencias y además del asteroide pues tampoco es que haya jugado yo a muchos juegos así de acuerdo de no sé si lo habré dicho la introducción uno que jugué en commodore amiga en mi ordenador commodore amiga cuando era pequeño era un juego gratuito un juego pd public domain y se llamaba project bus bar que estaba desarrollado con el lenguaje de programación blitz and basic 2 del commodore amiga y se parecía mucho a este o sea que que tenía también scroll multidireccional y se manejaba igual en ese en ese juego sin embargo lo que había que hacer era rescatar a astronautas que estaban flotando por el espacio era el objetivo pero más o menos la jugabilidad era parecida a este lo que pasa es que bueno no había los enemigos eran más básicos no era como aquí que hay tantos drones y naves nodrizas era más implote estaba hablando un juego ya que tendrá 25 años bueno 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 madre mía qué desastre bueno vamos a hacer vamos a cambiar de disparo vamos a poner otro podríamos poner el broadside vamos a probar el broadside y en lugar de poner doble drones vamos a poner heavy drones tienen más salud y más lentos algo así bueno pues venga reseteamos y ahora tenemos otro disparo y hay menos drones o bueno no sé son drones más lentos pero más resistentes no algo así bueno vamos a ver qué tal va este disparo tiene un disparo frontal más débil pero disparamos hacia los lados nos cubren un poco los flancos puede que vaya mejor el disparo es más abierto más abanico te digo no he jugado a muchos juegos así quizás por eso es por lo que tanto me llama la atención este tipo de juegos porque además el asteroide sinceramente es un juego que no lo he jugado hasta en emulación yo nunca he jugado en máquina recreativa al asteroide porque además también es una máquina bastante antigua cuando el asteroide estaba los solones recreativos yo pues apenas habría nacido que nací en el 79 bueno puede que si estuvieran pero yo pues no sé no coincidí con ninguna máquina de asteroides jamás la más antigua que habré visto es la del pacman y eso que ya es bastante más nueva creo yo ya cuando iba a los salones recreativos pues jugaba a cosas más 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 modernas que el asteroides bueno la verdad que este disparo me marea un montón tío entre los drones y el disparo es increíblemente confuso todo lo que aparece lo estuvimos tomando con mucha calma vale estoy poco concentrado porque también me pongo a hablar y no me concentro lo que toca es muy divertido la verdad pero vamos 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 pasa al nivel ya cuidadito nos estamos metiendo aquí en la boca del lobo aquí podemos hacer muchos puntitos bueno 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 me he confiado pero joder como no había drones cerca pensé que no me iban a matar y fíjate que con un par de cañonazos me han matado también es que creo que juego a veces demasiado quieto hay que moverse aunque sea un poquito bueno no voy a ir detrás de él porque va muy rápido hay enemigos que va muy rápido y es mejor ignorarlos para no perder el tiempo yendo detrás de ellos este no este si viene a por nosotros no es una nave nodriza y aquí está lenta así que también puede ser nuestro objetivo nada más casi no tiene drones esta es un poco no es también lenta venga vamos a por ella cuidado cuidado que estoy un poco tocado cuidado cuidado bueno 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 a punto de morir parecía que no había casi enemigos y es que necesito recuperarme necesito recuperarme pero no me dejan no me dejan a dejarme dejarme un momento de respiro vale vamos al ataque la verdad que engancha un montón tío pues no sabría decir si el juego me gusta mucho por el hecho de que yo no he jugado a muchos juegos así que seguramente es por eso o porque realmente es muy bueno hay supongo que es por lo primero yo siempre lo he dicho que me gusta buscar juegos que no me resulten muy repetitivos como cosas que ya he jugado antes aunque bueno obviamente los las mecánicas siempre se repiten pero aún así partiendo de una misma base se puede hacer un juego muy muy distinto yo creo bueno bueno cuidado con este esto ya es el segundo ciclo entiendo ha salido un mensaje ahí vamos 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 joder tío no me lo creo bueno nuevo récord ojo y tengo una nueva actualización vamos a usar la reverse multishot vamos a probarlo y voy a volver al a los drones dobles que me gustan más a ver qué es esto a disparo trasero bueno vamos a ver no 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 creo que sea muy bueno pero bueno disparo delantero y trasero ah bueno espérate tengo que resetear o que ya lo he hecho bueno creo que a lo mejor no tengo algo más nuevo no vale pues nada empezamos otra vez vamos a hacer un par de intentos más y ya dejaremos el vídeo bueno la verdad es que en cuanto a puntuación sí que estoy haciendo mejores puntuaciones respecto a las que he hecho antes de grabar pero no os estoy enseñando quizás demasiado avance en el juego pero claro un poco es un poco fácil pero bueno yo creo que este arma no me gusta nada voy a volver voy a volver a la otra sinceramente al broadside y vamos a resetear esta sí que me gusta creo que es un arma bastante buena porque te protege por los flancos y creo que está bastante bien me ha gustado además con ella he batido mi récord así que debe ser la mejor vamos a por enemigos me gustaría llegarme al tercer ciclo o bueno a la tercera al tercer cambio de enemigos si no ciclo no lo sé imagino que sí que es el tercer ciclo claro que no sé si cuando acaba la cuenta atrás el juego termina no creo porque también sería un poco corto pero puede que sí no sé no lo sé la verdad obviamente al ser un juego arcade no suele ser muy largo 24 minutos está bien para un juego arcade no está nada mal de este tipo me encaja perfectamente que dure eso pero no lo sé la verdad bueno 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 me estoy comiendo un montón de bombazos como un campeón bueno 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 cuidado bueno ahí he estado bastante ágil para quitarme a los drones de encima yo estoy a punto de morir si me puedo recuperar si me dejan los puñeteros drones bueno me están protegiendo mis drones afortunadamente tengo el doble el upgrade de dobles drones vamos ahí cañita 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 brava ahí muy bien me encanta este disparo tío me gusta mucho bueno estoy constantemente recibiendo daños eso sí bueno 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 qué pasa a ver si me ayudáis drones donde claro también si no disparo también pasa una cosa y es que si no disparo creo que mis drones no se regeneran cuidado también me parece vámonos puede ser puede ser claro es el precio que hay que pagar para recuperar la salud quedarte indefenso durante el tiempo que que no que te estás curando bueno 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 madre mía uff es que esto de esquivar hacia atrás no es tan bueno hay que ser un poquito más más ágiles la verdad bueno ya verá que me gustaría dejar el vídeo ya pero es que estoy enganchado de verdad que a lo mejor para ver la partida no es muy divertida de ver el vídeo pero jugarlo es todo un vicio de verdad que te pica por el hecho de de querer mejorar bueno ahí he sido un kamikaze pero como acaba de empezar la partida tampoco te puedes permitir estos atropellos aunque vuelvo a repetir lo mejor es no hacerlos porque el tiempo que te estás curando es tiempo que estás desaprovechando para hacer más puntos que es al fin y al cabo el objetivo y no solo eso sino que a la larga pues uno tiene que aprender a jugar bien porque si no juegas bien si ahora aguantas las embestidas más adelante no vas a poder eso está claro claro luego vuelvo a repetir el juego tiene un elemento estratégico muy importante porque a medida que van saliendo nuevos enemigos hay que aprender cómo hacerles frente ¿no? a lo mejor huir disparando hacia atrás o en fin no sé creo que también irse a los límites del escenario puede ser una buena idea ya que el zoom se aleja y ves con más claridad a tus enemigos más lejanos es un truquito que no lo he usado mucho pero podría venir bien claro que por otro lado también estás jugándotela porque supongo que si te chocas con el límite del escenario te matan probablemente no lo he probado pero al 100% seguro lo puedo podemos asegurarlo bueno 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 esta nave está resabiada ahí ahí vamos a mantenernos por aquí estas naves mira mira ahí he hecho bien porque en lugar de huir exactamente hacia atrás disparando intento hacerlo un poco girando de esa manera no me como los proyectiles de las naves que me persiguen pero también es verdad que ralentizo poder matarlas pero bueno cuando uno está en peligro lo principal es salvar el pellejo eepa ves aquí por ejemplo me persiguen naves pues en lugar de ir hacia atrás voy hacia atrás pero girando un poco y así a lo mejor si me disparan pues no me matan y aquí debería recuperarme no estoy viendo ni los puntos que llevo porque no quiero que me maten venga vamos recuperate bueno estoy llegando al límite estamos aquí al borde cuidado que tengo una mierda de puntos es increíble mira 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 ahí ahí bien 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 vámonos 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 último intento y dejaremos el vídeo bueno la verdad es que tengo que aprender también es habilidad ante todo eso madre mía que mal tío que mal ahí me han puesto a caldo pero básicamente se trata de trazar pues un movimiento que te permita atacar y al mismo tiempo esquivar esa es la clave con estos drones lo mejor es matarlos lo antes posible eso seguro joder es que estoy constantemente no puedo estar constantemente recuperándome porque si ahora me pasa esto cuando tenga un problema gordo de muchos enemigos no voy a salir de esa situación pero es que a veces la verdad que mira ahora ha ido bien sabes ahora así pues mira genial no estoy herido con gravedad me la comí la nave bueno fíjate aunque me la haya comido ni siquiera estaba muy herido estos putos drones tío que asco eh dios vamos a disparar de lo más lejos posible ahí está bueno 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 mierda ahí me comí un montón de impactos bueno vamos 1314 puntos venga vamos ahí dándole caña esta es fácil ni me ha tocado bien nuevo nivel nos movemos con cuidado que ahora viene la nave cabrona que no me pille muy quieto si no me folla esta no es bueno 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 joder tío que mal tío me pongo nervioso bueno si lo vamos a dejar ya me da pena no haber podido jugar un poquito mejor y ver de lo que el juego es capaz pero bueno yo creo que aún así creo que ha quedado ha quedado claro más o menos de que va el juego y la verdad que me ha gustado bastante creo que es un juego que merece la pena dedicarle unas cuantas horas más por lo menos y ya se sabe que bueno que estos juegos son perfectos son si te gustan tienen una gran rejugabilidad así que vale la pena un juego este juego así que bueno pues si os ha gustado darle a like compartir el vídeo si no estáis suscritos a mi canal suscribiros por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego Chau